pero en españa pues no aquí tienen otro tipo de cultura lógicamente oye pero sí que está bueno está bueno a mí me falta una copa de vino tinto no te comes esto muy a gusto con qué más bien venimos a un nuevo vídeo para los que nos conoce somos robert y alejandra y hoy les traemos un vídeo de esos que algunos aman y otros odian nosotros personalmente amamos hacer estos vídeos sí sí y de hecho se hizo como una costumbre que de vez en cuando pasamos un vídeo de este al canal entonces amor sobre qué se trata hoy qué tipo de comida siempre les traemos comidas diferentes creo que el último vídeo de comida fue sobre bocadillos hicimos una cantidad de bocadillos increíble pero ahí hay modcas pero esta vez quisimos traerles algo más como más relajado un snack pero como merienda dices tú una merienda una media tarde una merienda española digamos exactamente cuéntame tú que meriendas en tu país yo en mi país si de momento creo que no meriendan eso se comen cuando yo era pequeño comíamos así una roja de pan con margarina margarina pero eso te hablo de hace como 25 años creo 20 años pues nosotros tomamos café con pan en honduras siempre tomamos café con paga las 3 de la tarde 3 4 de la tarde café con pan pero en españa pues no aquí tienen otro tipo de cultura lógicamente y podrías encontrar un snack perfectamente como éste este es un fuet que son básicamente embutidos pero embutidos para merendar sí claro para merendar tú te lo abres y lo encuentras así en formato pequeñito mira madre mía listo para meter a la boca y de que es este específicamente de pavo pero hay de chorizo y de varias otras pues como especialidades no pollo pero de hecho tengo aquí también uno de pollo mira son igualitos sí 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 pero con un sabor pollo digamos pero están muy buenos ahora probaré oye pero sí que está bueno está bueno a ver el hambre que tengo también porque no he desayunado pero mira son las 5 de la tarde pero me ha sorprendido ese de pavo casi deja los dientes ahí está bastante bien creo que como algo proteico estaría cuando le damos un 8 si yo le daría mucho una textura no es como guau la mejor pero si está bastante bueno el sabor está muy rico bueno teniendo en cuenta que es de pavo y yo creo que está bien este es de pollo de pollo diferencias y oye un poquito de pan no me das oigan este está muy bueno un euro y pico cuesta esa cosa y la otra también unos 50 o algo así ay y se acompaña con picos mira no es broma y no tenemos picos pero no tenemos picos pero tenemos rosquilletas que estas también suelen ser muy típicas aquí en españa súper proteico me ha gustado muchísimo bueno esto los embutidos españoles son todos muy buenos muy rica la merienda española muy rico la verdad que si te comes esto muy a gusto con qué más con una co-cola si trabajas en una oficina o trabajas de camarero de lo que sea y si me voy a merendar te llevas esto y ya está una bolsita de esto y poco más vale que sigue otro pues este de cerdito es que lo conozco yo este de cerdito mira si es de goikoa este se parece tiene la figurita parecida a unos que nosotros le decimos extremeños en mi país yo trabajé en un sitio y le llamaban la laminet o algo así no sé si me equivoco laminet de fuet mira la forma son diferentes para nosotros sería como un extremeño pero que pues como por encima tienen como harinita si vuelen diferente puede diferente esto esto suavecita está más a ver si puedo comer yo con esto no está más suavecita que lo otro a mí me falta una copa de vino tinto no con este calor dice jugosos bolitas de fuete en formato de snack perfectas para comer y compartir en cualquier momento del día están muy buenas entonces cuál te gusta más mira de momento el de pavo a mí el de pollo a mí este de pavo me ha gustado más bueno cuando lo prueben nos cuentan a ustedes cuál les gusta más y nada más parte de cómo puedo decirlo es que esto tengo que decirlo cuando uno se muda a otro país cuando uno migra al final termina como adoptando la cultura del otro país no uno tiene que acostumbrarse y mi marido se ha acostumbrado también que se trajo un pan y todo para comer a ver qué tal es integral pero con eso es fuerte un poquito de pan porque así va bien continuamos más y eso que es este es un snack con jamón serrano que no falte el jamón alto en proteína lo que les digo siento que aquí sí que se preocupan un poquito más con respecto a la a eso a comer más proteína que va en mi país no más que la gente viendo a mis padres ellos no se preocupan de proteína se come lo que sea hay este es diferente mira esto es más delgadito anda madre mía que cositas no mira esto es diferente es como una longaniza digo yo pues ahí dice jamón serrano con jamón serrano vale dice con jamón salud madre mía si me ve me suena desde que comes ahí pareces un bebé pues sí esto es como un este es interesante que tiene de hecho me gusta más que el pavo este parece longaniza esto lo siento más grasosito un poquito así el del pavo por eso no lo puse como mi principal porque también lo sentí un poquito yo voy a hacer el típico bocata es de la merienda si la merienda algo así lo que sea de cada quien pero estos embutidos están muy buenos muy buenos si yo esto para nosotros ya es una costumbre que de hecho tenemos otro vídeo yo por detrás de la cámara sigo comiendo porque es que no te cuento del hambre que tengo no se preocupen que él sigue comiendo y yo voy a seguir probando porque tengo algo aquí que me ha llamado mucho la atención eso sí nunca lo he probado este es un jamón de pato mira tiene una pinta más bonita acerca y aquí comenzó a parte pato se come no sé si en tu país como eso que va no 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 en mi país en mi pato en mi país el pato poco creo que pero es caro como no están como pues lo tienen como una gallina directamente pero creo que no hay tanta la cultura de preparar algo tan delicado con el pato ese me costó como tres euros no te crees que es barato pues lo veo grasosito es que el pato es así amor lo veo grasosito no te preocupes que me lo como le brilla la grasita y todo ves yo lo probaré porque si pues por el vídeo pero a mí me parece que tiene una barbaridad de grasa esto normal es mira madre mía súper finito esto por eso por eso le llaman jamón de pato amor me esperé que fuera una loncha así como más grande pero fíjate están pensando también en la gente que no comen cerdo sabes claro entonces yo creo que un punto más para para españa que tal está es potente si no lo habías probado nunca no 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 es como el jamón de cerdo pues no es como más suavecito un poquito más potente pero no llega a tener todo ese toque que tiene el jamón serrano lógicamente hombre jamás no se puede con un jamón ibérico pero te lo tomarías con un vino sí pero es que lo que no me gusta es que siento que tiene mucha verdad pero te dije que si no le pone grasa no a ver que el pato es grasoso de normal si no se seca mucho he visto que lo ponen a coser así boca abajo para que se caiga toda la grasa así pero eso sí está presentado pero vamos mira es súper delicado es muy bonito como lo que te lo ponen ahí sí lo que tengan de comértelo todo esto te lo tienes que comer con otra cosa con un quesito a veces como dice robert con una guapita de vino porque es que si no es muy como poquito es una lonchita es muy chiquitica entonces ahora te voy a dar mi punto de vista a ver cómo está porque a mí también me gusta mucho el jamón ya sabes pero aquí donde vi si oye esto está súper fino te he dicho él no me creía mira yo voy a dar dos soy más goloso hay pero es que son chiquiticas pero claro es que un patito tú sabes y es diferente claro que es diferente bueno un poco de pan está muy bueno la grasa si no tiene grasa esto no sirve no sabe a nada no la grasa está súper jugosa se derrite la boca esto parece más como jamón de sebo ibérico digo yo si mira trae mucho hacia el jamón de sebo un poquito ahí a ver es que es una excelente opción para las personas que no quieren comer cerdo por toxinas por alergias por lo que sea pues yo si te digo la verdad yo lo volvería a comprar es muy sano es muy sano y esa grasa mira de hecho me voy a comer dos más es que rober se lo comencé tal cual a mí es que la gracia me da como no es que el jamón se come también el jamón ibérico bueno yo sé yo sé pero es que yo no logro llegar a ese punto le doy un 10 si tú vaya yo si me quedaba con un 8 pero bueno si tú sientes que es un 10 es porque será un buen producto es que robert tiene como ese paladar más delicado para ese tipo de productos seguimos y queridos argentinos que nos van a criticar algunos seguros y es eso que es dirán esta no es una empanada está muy bonita a ver estas son españolas no sé hay muchas moscas aquí en el parque en el parque en verano claro a ver de que es de que es esta esta creo que de pollo aquí le hacen pollo con bechamel estas son empanadas que tú vas a encontrar en cualquier supermercado a donde tú vayas salud entonces tú sigue hablando que como si tú tranquilo entonces este tipo de cosas es las que tú puedes coger digamos para comprarlas y de repente darle a alguien así rapidito a ver esta no es la opción como más saludable porque esta pues ya es procesada y muchas cosas más tiene un poquito más de grasa un poquito de otras cosas pero buenas están pero los argentinos dirán pero eso está vacía a ver es de bechamel y pollo pero bueno está buena a ver esto no son como las empanadas argentinas no bueno y seguimos con otra otra de empanada o empanadía un poquito tostada empanadía y empanada y como de pollo pues también sabes bueno y seguimos con otra otra empanada o empanadía un poquito tostada empanadía se llaman aquí empanadía no nosotros empanada no es empanadía a ver esa de qué es tomate esto es la típica típica cuando yo trabajé en un supermercado lo que más vendía era esto pero eso es tomate yo veo otras cosas de aquí hombre tendrá ajo cositas así pimiento rojo son batimos pequeñitas a ver que cuando le diste a la otra yo le diría un 8 la otra está muy buena la verdad me gustaba mucho a ver prueba tu primera y me dirás mira te voy a decir un secreto yo en mi vida llevo muchos años aquí en españa no sé si he comido dos empanadas para días de tomate no dos o tres me comprabas tú alguna vez del líder de tomate me compraste una o dos veces pero no no sé mucho de eso y por probarlas pero yo es que me engordo muy rápido como esto me engordo en dos segundos a ver es normal que ésta tenga un poquito más de calorías claro pero son muy buenos así una persona que hace ejercicio o un niño esto lo puede digerir con toda facilidad un euro de 1.30 eso es mercadona miren yo tengo que decirles las empanadas no son como algo que yo suelo comer mucho empanadillas perdón empanadillas que no son empanadas argentinas estoy con eso en la cabeza hay de muchos tipos y de muchos sabores por ejemplo aquí nosotros les mostramos las de pollo con bechamel y de tomate están increíbles y tienen que probar la de morcilla que yo no la como pero si como la de espinaca empanadilla de morcilla empanadilla de morcilla empanadilla de espinaca la de espinaca está brutal parece broma yo es que eso les admiro muchísimo a la gente aquí como me destacar a un producto tan bueno y de verdad de algo sencillo como un tomate como una espinaca que mucha gente no le da valor a ese tipo de productos pues aquí sí aquí se le agregan cositas y qué cosas más buenas bueno pero mi trabajo tengo de verduras calabacil pimientos sabes sí sí de verduras y están muy buenas la verdad que sí ya les digo yo no las como pues como diario no creo que tal vez no comeré dos al año tal vez pero salado salado y dulce no nos das nada mira que haya porque si resulta que como ya les dije que mi país en honduras se toma mucho café con pan así le decimos nosotros pues entonces yo quise traer algo parecido me encontré esas rosquillas hay rosquillas de huevo que se ven increíbles ahora se las voy a mostrar mejor son muy bonitas y estas hay también de anís de varios tipos de sabores bueno yo espero que no estén duras porque la última vez fuimos a montanejos y comimos mira en montanejos de nueces y me arrepentí que me compré cinco o seis paquetes amor llamamos a la grúa para que abras eso sí por favor no puedo abrirlo yo de romperlo bonito yo ya no a ver ahí mira ni me di cuenta yo queriendo quitar esto y el dios pues mira mira qué cosa más bonita eso parece un donut si esta es una rosquilla de huevo ya les digo que las hay de varios tipos de anís de nueces hoy es como una galletita está buenísima de huevito de huevito claro y yo me compré mi café hoy mira el café se escucha de la boca como así crunch pero eso besita como es de huevito sí está muy bueno no está tan dulce como me lo imaginé porque haces cargada que tiene este café no es como mi café no sé sentí un saborcito ahí que no supe distinguir como que sabe a petróleo a ver no que sabe a petróleo pero si tiene un saborcito ahí que yo todavía no a ver que en mi casa nosotros tomamos café de latinoamérica aquí en valencia le encanta el café de latinoamérica y es de cafetera italiana entonces ya como que mal acostumbrada y me tomé este cafecito pero si siento como aceite creo que le agregan aceite mira lo que no pusimos pero claro debí prepararlo yo aquí era un café con hielo porque en españa en verano el café con hielo riquísimo en conclusión yo no he probado la horquieta pero bueno ahora lo probaré mientras hablamos que te ha gustado más de todo este picadero de todo el picadero a ver lo que me gustó más y me gustó conocerlo fue el jamoncito de pato y me gustó conocerlo porque creo que es una opción muy buena y muy saludable luego me gusta el fue ese de pollo me gustó muchísimo pero sí que sé yo que tiene alguna cosita que me hace como querer seguir comiendo y seguir comiendo luego sin duda me encantan las rosquilletas de aceitunas que creo que a quien no le encanta esas cosas me encanta eso y la señora rosquillas también con un buen café de mi casa seguro que mucho mejor bien cuéntame yo el primero para mí es el de pato para mí me ha gustado mucho esos snacks así esta longaniza que era como longaniza así de pasco así como a la de larga que dice tiene jamón serrano pues a esa me ha gustado y esto te gusta si eso me ha gustado y lo demás pues lo voy a decir pero estas cosas tienen muchos adictivos adictivos si hay un sabor a girar ahora al fondo la boca cuando después de que lo mastica sabes pero bueno vamos a hacer y la rojías que están riquísimas pero si el café se sabe petróleo ese café es malísimo bueno el café y es otro cuenta igual que te puedes comprar un sumito también de naranja que aquí en valencia los son muy buenos en españa obviamente les encanta la naranja la mandarina clementinas están muy buenos y son de temporada productos muy muy buenos oiga y las empanadillas que las empanadillas es que ya te digo yo estoy intentando como buscar algo que sea como más saludable las empanadillas son increíblemente buenas pero tienen muchísima grasita y a mí en lo personal me hacen daño otro vídeo a ver si hacemos un vídeo de empanadillas argentinas para argentina allá es que las argentinas ya es otro cuento todos los productos que hemos visto hoy son de supermercados y esperamos les haya gustado este vídeo no olvides darle like compartirlo con alguien si te ha gustado déjanos un comentario queremos saber qué producto te ha interesado cuál has probado cuál no queremos saberlo todo suscribirte y activar la campanita porque nos apoyan mucho hasta la próxima